¿Qué es la primera plenaria del Congreso de Economía Feminista? ¿Qué es la primera plenaria del Congreso de Economía Feminista? De la Universidad de París. París Este. ¿Dónde está Claire? ¿Claire? 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 Ok, gracias. ¡Claire! ¡Fantástico! Gracias. Muy bien. Hola a todas. Es fantástico estar aquí. Gracias por estar. Solo tengo siete minutos, así que empecé a hablar muy deprisa. Voy a decir menos cosas. Espero que os parezca bien. Bien. Quería empezar por daros una idea de lo que he estado haciendo en los últimos dos años. Y haré algunas preguntas de ver cómo establecer relaciones entre economía feminista y trabajo de plataforma. Para ello, vamos a repasar rápidamente la presentación del proyecto que está aquí, en algún sitio. Para empezar, os quiero decir que el proyecto se llama CEPASOC. No sé si lo veis. ¡Ay, mira! Lo está ahí. Fantástico. Gracias. Gracias. El CEPASOC. Ahí lo tenéis. Es un colaborativo de economía, o sea, agentes de la economía colaborativa en búsqueda de la protección social. La idea es establecer este vínculo y poner a prueba cómo se puede ver la ciudadanía social como marco para la universalización. Vamos a explicar esto en un momento. Me gustaría decir rápidamente que esto es un proyecto interdisciplinar con derecho, historia, sociología y relaciones internacionales con cinco países, Francia, Suecia, Reino Unido, España y Portugal y la Unión Europea. Y nos hemos centrado específicamente en tres objetivos que son acceso a los cuidados sanitarios, acceso a ingresos y acceso a formación. Bueno, vamos avanzando. Vemos que se trata de un proyecto de tres años. Nos queda ahora un poquito menos de un año. Y vemos en la siguiente diapositiva que nos hemos centrado en tener conferencias sobre estos objetivos. Nos queda una. Y una vez más aquí, esta nos la vamos a saltar. Hemos tenido un montón de webinarios que han generado muchos intercambios. Simplemente decir que podéis encontrar más información en esta página web. Dirección en pantalla. Bueno, pues ahora nos centramos en el tema de hoy, que es avanzar hacia la ciudadanía social. Un análisis feminista interseccional. Un análisis feminista interseccional de trabajo de plataforma doméstico en París. Vamos a centrarnos en un ejemplo que es el que conozco mejor, que es el del caso francés, porque soy francesa. Entonces, lo que vamos a hacer juntos es preguntarnos cómo montar, cómo unir la economía de plataforma, la ciudadanía social y un enfoque feminista. O sea, tenemos tres temas diferentes, un poco alejados, el uno del otro. Pero creo que si los definimos bien, que es lo que intentamos hacer ayer, veremos que sí que se pueden encajar. Entonces, cuando hablamos de trabajo de plataforma, utilizo la definición de la Comisión Europea, es decir, una forma de trabajo en el que las organizaciones o las personas utilizan una plataforma en línea para acceder a otras organizaciones o personas. Es un concepto. Es un concepto general que quiere decir que hay muchos tipos de plataformas que tenemos que tener en cuenta. Pero desde el punto de vista legal, significa que vamos a ver la legislación por la que se rigen estas plataformas. Así que igual no es tan difícil esto para las eruditas del derecho. Vamos ahora a intentar definir la ciudadanía social. Vamos a dedicarle un minutito. Me remonto a TH Marshall, que lo creo en los 50, en el Reino Unido. Y la idea es identificar un estado, un estatus, un estado que se dé a todas las ciudadanas. Utilizo la palabra ciudadanas en el sentido de TH Marshall, es decir, todas las personas de un territorio específico. Todas estas ciudadanas y ciudadanos, la ciudadanía, recibirían este estado, que conllevaría una serie de derechos y obligaciones. Esto es lo que me interesa. Porque lo que quiero decir es que podemos intentar unir la idea de ciudadanía social y el trabajo de plataforma para reevaluar, reanalizar los diferentes estados de las trabajadoras. Entonces, esto puede tener dos consecuencias. Por una parte, y esto es importante para las profesionales del derecho, que no sé si sois muchas aquí. Una consecuencia importante es que no nos tenemos que preocupar de si una trabajadora es empleada o autónoma a la hora de darle protección social a ese estado. Porque la idea es que, como hay ciudadanía social, eres ciudadana y, por lo tanto, tienes protección social y derechos. Esto es una manera de verlo. Lo que yo pregunto ahora aquí, lo que me gustaría preguntaros a vosotras, porque me gustaría escuchar vuestras respuestas, es, ¿podríamos utilizar este estado de ciudadanía social para pensar de manera feminista el trabajo de la plataforma? Esta es la pregunta que os voy a hacer. Entonces, para ello, he seguido tres enfoques. Uno es empírico, otro es legal y otro es más teórico. Y esto se basa en el proyecto que hemos llevado desarrollando un par de años. Empíricamente, vamos a ver, bueno, las entrevistas que hemos realizado en París con una compañera socióloga. Veremos, bueno, me habría gustado ver cómo las trabajadoras de plataforma que entrevistamos, eran trabajadoras domésticas de plataforma, se identificaban y cómo se identificaban a ellas mismas. En resumen, os cuento que tenían un perfil muy específico. Pasamos a la siguiente diapositiva para ver que en cuanto a normativa, es decir, el marco legal, hemos analizado la protección que tenía en los tres campos del proyecto en cuanto a protección social, en educación y también en ingresos. Y nos hemos centrado en su representación. Vemos cómo la legislación, de hecho, ha cambiado para ayudar a estas trabajadoras. Pero todavía hay muchas lagunas y, de hecho, la mayoría de estas trabajadoras no tienen cobertura. Y, en teoría, de hecho, voy a hacer la pregunta y la voy a volver a hacer luego. En cuanto a un enfoque universalista, Marshall, yo creo que nos ayuda a comprender el universalismo. Podemos intentar preguntarnos hasta qué punto podemos extraernos del estado de trabajadora y, posiblemente, de las dificultades relacionadas con el trabajo de plataforma doméstico femenino. Bueno, os dejo con un montón de preguntas. Lo lamento, pero es que siete minutos no dan para más. Gracias. Gracias. Y ahora, Dina Pite y Lina Grinavinka tendrán la palabra. Adelante con su presentación. Buenos días, estimadas compañeras. Somos Dina Lita y Lina Grinavinka. Somos de Letonia, un país pequeño en el mar Báltico. Hoy, tenemos que pensar en las regiones rurales y las mujeres en dichas regiones en Letonia. Y vamos con nuestra presentación. No, no podemos ver. Gracias. 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 Y pedimos disculpas por este problema técnico. Siguiente. Igual que ayer en nuestras reuniones nos dimos cuenta que el trabajo de las plataformas es una oportunidad de destructurar el mercado laboral en territorios rurales, pero también conlleva algunas vulnerabilidades y desigualdades, y no podemos proveer las consecuencias todavía. En esta presentación, en esta presentación, Leiva nos explicará los datos estadísticos sobre Letonia y yo acabaré hablando de las tendencias más importantes que podemos encontrar en los territorios rurales y la situación de las mujeres. Siguiente. Les explicaré un poco sobre la situación en Letonia. La actividad económica es diferente según las regiones de Letonia. Aquí vemos cómo los niveles de ocupación en Letonia han aumentado. Perdona. ¿Algo ha ido mal? Sí. No. Retrocedemos. No, no, no. Retroceder. Ok. Sí. Sí. Perdona. Oh, Dios. Ok. Sí. En Letonia, las mujeres se encuentran en una situación cada vez peor, recibiendo menos sueldo, menos remuneración que hombres, y el índice de igualdad de género ha aumentado. La desigualdad ha aumentado 61,4% en cooperación con 2022. Y aquí vemos cómo los niveles de ocupación han bajado en Letonia. Y en 2021, para una mujer, se ha reducido el 59,4% para hombres a 66% en cooperación con los años anteriores. Y para las mujeres, no es una situación buena, porque se ha mantenido estable en cooperación con los años pre-COVID. En esta tabla, vemos cómo el nivel de educación es diferente según el género en Letonia. Vemos cómo un máster es de 192,600 mujeres, pero para hombres, aproximadamente, solamente 106,300. Y no puedo explicarles todos los detalles de las titulaciones, pero vemos la situación en la cual el sueldo bruto mensual medio entre hombres y mujeres. Y se ve claramente la diferencia entre hombres y mujeres. Vemos cómo la diferencia es aparente. No voy a profundizar en ello. Siguiente. También quería explicarles algo más sobre los estereotipos a los cuales se enfrentan las mujeres de Letonia. Vemos cómo una mujer no puede tener un trabajo en el sector tecnológico de un nivel muy alto. Este sector es más favorable para los hombres. Cuando una mujer se presenta para un cargo en este sector, tiene que tener todas las cualificaciones. Pero los hombres en Letonia envían el currículum y con unas cualificaciones aproximadas de un 60%, aún así se le da el trabajo. Los motivos principales para no volver al trabajo después de la baja maternal en Letonia. Vemos que el 33% de las mujeres quieren pasar más tiempo con la familia. Un 36% de las mujeres quieren tener más responsabilidades en casa. Un 26% no tienen una oferta de trabajo adecuada. Y los factores más importantes que hacen que una empresa propia sea atractiva para las mujeres en Letonia. Vemos los porcentajes y un 60% dicen que es por la independencia en las tomas y decisiones. Un 58%, un 60% sentirse más realizados. Un 58% poder trabajar con un horario más flexible. Y según algunos estudios anteriores, podemos citar tres tendencias para las mujeres y el trabajo en Letonia en las regiones rurales. Cada uno de ellos requeriría una publicación y presentación individual, pero las hemos unido aquí para hablar de los territorios rurales en nuestro país. Primero, la pobreza extrema y desigualdad de géneros tienen que ver con cuestiones de violencia, de pobreza. Las mujeres se preocupan por estas cuestiones y tienen un nivel de cualificación bajo para encontrar un trabajo. Sus habilidades digitales también son bajas. Y para estas mujeres no es posible hablar de trabajo en plataformas ni economías de plataformas hasta ahora. Y la siguiente esfera tiene que ver con mujeres rurales como las impulsoras del desarrollo rural, sobre todo las de mediana edad o mayores. Las mujeres han establecido muchas ONG en estos territorios y cuidan y se encargan de distintos proyectos, actividades, talleres, y pretenden reconstruir y reestructurar las economías en los territorios rurales de Letonia. Podemos decir, pues, que las mujeres rurales son los vectores más importantes del desarrollo rural. Y por último, en nuestros territorios rurales tiene que ver con las nuevas llegadas. Es decir, son familias jóvenes que llegan con hijos, pueden hacer teletrabajo, y pueden tener en cuenta distintas innovaciones y productos, y así es posible hablar de trabajo en plataforma. Tenemos que estudiar cuáles serán estas prácticas, las prácticas del futuro, y cómo todos estos procesos se convergen en el futuro. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. A continuación, presentarán el análisis feminista interseccional de las plataformas digitales de cuidados en España, Paula Rodríguez Modroño, Astrid Agenjo Calderón, y Purificación López Igual, de la Universidad Pablo de Olavide. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Yo soy Paula Rodríguez, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El estudio que voy a presentar hoy forma parte de un proyecto del Plan Nacional, que estamos haciendo desde 2019, en el que comenzamos, primero, analizando todos los impactos del teletrabajo en las desigualdades de género, no solo en España, sino en todos los países europeos. Luego, seguimos avanzando con el análisis de las desigualdades de género que provocan las plataformas digitales, también en Europa. Eso lo hicimos con miembros también del Joint Research Center de la Unión Europea, sobre 16 países europeos. Y ahora, en este, nos hemos querido centrar en las plataformas digitales de cuidados, que es un sector, como todos comprenderéis, absolutamente feminizado, y que hasta ahora había sido poco estudiado, porque el análisis de las plataformas digitales, hasta hace poco, pues había centrado más en otro tipo de sectores donde había más... Vale, perdona. Donde había más hombres, ¿no? Además, este... Perdona, ¿puedes pasar la diapositiva? Gracias. Además, este sector es relevante porque nos permite no solo analizar cómo las plataformas digitales están alterando los modelos de negocio en la economía en general, cómo están cambiando las relaciones laborales, sino también cómo están redefiniendo las esferas productiva y reproductiva, y cómo están alterando las barreras entre ellas e intentando también captar, capturar valor de ambas esferas. Entonces, es un sector muy interesante que está empezando ahora a analizarse. Ahora ya están saliendo estudios como el de varios de Bandor, de Ticón Amatescu, de Jean, también muy interesantes, pero hasta hace un par de años no teníamos casi ningún estudio. Bueno, Olivia también, que está aquí, también lo ha sacado para España un estudio del Digital Future Society. Bueno, y además nosotros hemos aplicado un enfoque de reproducción social que nos permite también visibilizar las desigualdades de género transnacionales y los lazos que tenemos con los pasados coloniales. Y por eso España es un caso estupendo, porque precisamente en este sector vemos perfectamente cómo están las mujeres migrantes, normalmente en América Latina, son las que están en el sector de los cuidados. Entonces, se ve cómo las plataformas realmente están aprovechando esas desigualdades que existen y están replicando los patrones históricos de dominación económica colonial. Así que, quédate aquí. Nosotros hemos hecho un mix method que se llama un estudio de caso haciendo un análisis documental de toda la información que existe online sobre plataformas digitales de cuidados y de servicios domésticos en España. Y eso lo hemos complementado con 26 entrevistas en profundidad tanto a CEOs de plataformas como a trabajadoras y algunos agentes de interés. También estuvimos entrevistando a Rafaela Pimentel que habéis tenido en el plenario y a otras mujeres de colectivos de trabajadoras domésticas. Ahí os ponemos... Es una especie de clasificación que podemos hacer de las plataformas digitales de cuidados. Se pueden dividir en tres tipos y cada una opera de una manera un poquito diferente. Las que llamamos agencias más de colocación serían más parecidas a las agencias normales de empleo y normalmente son las que se dedican más a cuidados mayores porque integran normalmente son trabajos de mayor duración que ya sea... pueden ser a tiempo parcial, pueden ser a tiempo completo, pueden ser incluso en régimen interno pero normalmente implica una relación de más larga duración en el tiempo. Y por tanto, lo que están haciendo estas plataformas digitales de cuidado es intermediar en todo el proceso de selección y de primera contratación. Y las mujeres normalmente son contratadas bajo el régimen de trabajadoras domésticas. En vez de ser contratadas con un contrato bajo el régimen general de la seguridad social, son contratadas directamente por el hogar como trabajadoras domésticas, lo que les ha dado hasta ahora menos derechos y menos protección social en España. Entonces, lo que vemos es que estas plataformas están aprovechando, por ejemplo, esas políticas que tenemos nosotros de inmigración y laborales y sobre todo esas políticas que devalúan algunos sectores tradicionalmente feminizados para captar más valor de las trabajadoras. Luego tendríamos las plataformas bajo demanda que muchas son más de servicios domésticos o multiservicios y eso es lo que hacen es normalmente ofrecen servicios muy rápidos, servicios GIG por horas y eso son mayoritariamente en grandes ciudades. Están llegando a muchas trabajadoras, cada vez están invadiendo más todo el sector, sobre todo de limpieza, pero también están entrando últimamente en los últimos años en sectores de cuidados. Primero entraron en cuidados a menores, pero ahora ya están también en cuidados a mayores. y ellas lo que hacen es llevarse una comisión, una parte del salario por hora. Y luego tendríamos las marketplaces que son parecidas a las on demand, pero lo que se llevan es un dinero por dejar que los usuarios, normalmente lo que son los proveedores de servicios los que están haciendo el trabajo, tienen que pagar unas cuotas mensuales para poder estar en las plataformas y para poder utilizar, digamos, los algoritmos de matching y sus herramientas tecnológicas. Entonces, las plataformas, vemos que... ¿Puedes pasar, por favor? Sí. Las plataformas realmente lo que vemos también es que están contribuyendo a segmentar también este sector del trabajo de cuidados y del trabajo doméstico, ofreciendo a distintos perfiles de trabajadoras distintos modelos de trabajo y, por tanto, de distintas condiciones laborales. Entonces, tenemos desde un pequeño porcentaje que sí que son normalmente españoles y ahí también hay hombres a los que se les ofrece servicios especializados que tienen una formación a lo mejor sanitaria o de cuidados y que están utilizando la plataforma. Luego vendrían también un pequeño porcentaje que están metiéndose también en servicios formales de cuidados. Estos sí son trabajadoras contratadas directamente por las plataformas. Después tendríamos esas trabajadoras con contrato de trabajadoras del hogar y, por último, ya estarían las trabajadoras que normalmente son algunas jóvenes españolas pero, sobre todo, mujeres migrantes que, a lo mejor, suelen estar en las primeras fases de la entrada en España y muchas, a lo mejor, no tienen todavía un estatus legal. Bueno, y ya he terminado. Si acaso, si queréis, lo dejamos la última para las preguntas, ¿no? Porque me están avisando. Muchas gracias. Luego tendremos turno de preguntas. hacia las ponentes las podéis plantear. Pasaremos a la última ponencia corta. Se titula Las lógicas alrededor del algoritmo en el sector de las riders. Una perspectiva de género de Cintia Snek, de Sciences Po, Saint Germain en Ley, Núria Soto, de la Universitat de Barcelona y Raquel Alcázar Cruzellas, de la Universitat de Girona. Gracias. ¿La Cintia está conectada? Sí. Falta la Cintia. Aquí no vemos las diapositivas. ¿Sí? Vale, muy bien. Buenos días a todas. Estamos muy contentas de estar aquí. Algunas presentes, otras online. Queríamos presentar una aproximación al caso de CoopCycle, que es una federación de cooperativas internacionales que está desarrollando una aplicación y un software para el sector de la ciclologística y el sector de las riders. cambiamos totalmente de tercio. La aproximación que vamos a hacer es diversa en las tres participantes en las que estamos. Cintia y yo somos Cintia y yo somos investigadoras. Cintia es socióloga de la Universidad de Ciencias Políticas de París. Yo soy antropóloga que participo de la Universidad de Girona, que participo en un proyecto sobre economías transformadoras liderado por la Universidad Complutense de Madrid y la UNED. y la Nuri es cooperativista de Mensacas que, a su vez, usa esta aplicación, esta herramienta tecnológica que desarrolla CoopCycle. Entonces, la aproximación que hacemos al tema es etnográfica y cualitativa y viene dada por esta circunstancia, esta mezcla transversal. Queríamos presentar a CoopCycle muy brevemente para poder después entrar en el nivel de análisis en el que hemos planteado esta comunicación. CoopCycle es una federación de cooperativas que nace en el año 2017 en un proceso muy similar al 15M que se vivió aquí en el estado que es la NUIDEBU en la que todos los movimientos sociales traen también, o sea, nos aproximan también al conflicto de plataformas y al modelo de economía digital que quiere criticarse y desde el que un grupo de voluntarios y voluntarias deciden generar una asociación cuya actividad principal o central es el desarrollo de este software y esta aplicación alternativa de una manera transformadora presentando un modelo confrontado políticamente con el de las grandes plataformas. Rápidamente, esta aplicación es utilizada por cooperativas tanto de Europa como de Latinoamérica y comienza todo el proceso de auge de la asociación que acaba en la formación de una federación de cooperativas internacionales. ¿Qué tiene de específico? Pues que esta aplicación no tiene la intención de almacenar los datos de los usuarios, o sea, ya nace diferenciándose de la actividad de las grandes plataformas económicas. Entonces, creemos en nuestro análisis que esta virtud en realidad no es de forma consciente y formal, sino que tiene un poco que ver con el proceso informal en el que se desarrolla la propia aplicación, pero que en todo caso marca una diferencia con respecto a la tendencia de la gran economía de plataforma. Y después, también sigue criterios de código abierto y además está solamente orientada para que la usen cooperativas o entidades de la economía social y solidaria que contraten a las trabajadoras también para diferenciarse del modelo de uberización de las otras plataformas. Y esto, claro, genera un tipo de relación con la app y un tipo de relaciones laborales que ahora Nuri pasa a detallar. Gracias, Raquel. Bueno, un poco en la línea de lo que contaba Raquel, yo creo que los puntos más importantes de Copcycle es la no automatización de procesos en cuanto a la organización del trabajo se refiere, que sería el punto principal alrededor del cual están girando también legislaciones como la ley Raider o la directiva europea en el caso de las plataformas de las cuales venimos, como Deliver o Stuart en mi caso, y la no explotación de datos también en la línea de mesas anteriores. Esto se da, como ha dicho Raquel, por el origen. Muchas de estas plataformas de la llamada uberización de la economía de plataforma tienen como objetivo o como un objetivo muy central la explotación de datos. En el caso de Copcycle nace para generar una alternativa y para generar autoocupación, por tanto, esto no se pone en el centro. Luego hay una cuestión política y luego también una cuestión de recursos para llevar a cabo ciertos algoritmos o automatización de procesos. Eso sería lo que explicaría estos dos puntos más fundamentales. ¿Cómo se aterriza en la práctica, en el desempeño del trabajo, la no automatización de procesos? Principalmente, tener en cuenta, poder tener en cuenta el contexto social en las plataformas. Lo que no se tiene en cuenta es nuestro contexto social. Hay una figura, por ejemplo, que es la del dispatcher, que es la figura que se encarga de asignar las tareas. En este caso, lo hago yo. Junto con un compañero me encargo de ir asignando las distintas tareas. Y esta asignación y esta rentabilidad del propio trabajo a través de la personalización y no la despersonalización hace que pueda tener en cuenta qué significa para nosotros, por ejemplo, el espacio público, la compañera que aquel día tiene la regla, el que ha pinchado una rueda y te puede explicar por qué ha llegado tarde, etcétera. Todas esas cosas que no podemos hacer en las plataformas. La no perpetuación de ciertas discriminaciones. Si los datos sesgados ya de por sí son la gasolina del propio algoritmo, lo que se hace es ir reproduciendo ciertas discriminaciones que con la figura del dispatcher y una mujer detrás del dispatcher, por ejemplo, se pueden evitar. Entonces, sería un poco poner encima de la mesa también todo el tema de la regulación, de la democratización de los datos y de la exclusión. Creo que no se tiene que demonizar el algoritmo en sí, pero sí pensar qué procesos automatizamos, quién es dueño o quién decide los parámetros mediante los cuales se automatizan estos procesos, quién filtra los datos sesgados y dónde se aplica esta automatización y dónde se excluye en este caso en la organización del trabajo. Bueno, a pesar de que esta relación que permite la aplicación, una aplicación de estas características puesta al servicio de las cooperativas es muy positiva porque humaniza el trabajo, dijéramos, en cuanto a la gobernanza también también observamos que son las propias cooperativas las que son dueñas o las que controlan el algoritmo dado a la propia naturaleza de las cooperativas donde la gestión y el control generalmente es democrático y horizontal. Sin embargo, no observamos que esto favorezca a las políticas de coigualdad y a la participación paritaria de los géneros que participan tanto en la cooperativa como en el trabajo de riders. y, por ejemplo, en el consejo de administración que está formado por cinco integrantes y no por siete como aparece en la diapositiva solamente una de ellas es mujer. Las dos personas, o sea, los dos desarrolladores que se ocupan de cubrir las necesidades o de desarrollar la herramienta según las necesidades de las riders también son dos hombres. entonces, pues, aquí vemos en la primera de las fotos una de las, bueno, la fotografía de la asamblea que se hizo el pasado septiembre en Nantes donde participaron todas, muchas integrantes de las cooperativas en una de estas asambleas de la Federación. La parte positiva es que en la foto de al lado aparece un grupo motor que lo que intenta es tener capacidad de incidencia y trabajar por la creación de políticas de coigualdad que cambien esta situación, Que vemos que en consonancia con otros estudios anteriores en realidad el cooperativismo de plataforma y en este caso COP Cycle también está reproduciendo esta desigualdad dentro de la propia organización. Sí, bueno, y ya para ir cerrando cómo se aterriza un poco la parte que estaba contando Raquel. En el caso, por ejemplo, de Mensacas lo que intentamos es sacar la fuerza del centro al ser un sector masculinizado se relaciona mucho y sobre todo si hacemos actividad con bicicletas de carga se pone la fuerza al centro como si esta estuviera desligada de nosotras y como si esta fuera la única de las cosas necesarias para desempeñar el trabajo cuando hay muchos más factores como la relación con el cliente, la capacidad de ordenarte las rutas, el cardio y un montón de cosas más que podemos hacer tanto o mejor que los hombres a la hora de ser riders o ser bicimensajeras. Y luego, la importancia de tener estructuras que en un sector masculinizado te permitan compensar o ir combatiendo la poca presencia de las mujeres. esto tiene mucha importancia en los puestos que vamos ocupando como en el dispatcher o a la hora de hacer entrevistas en un sector masculinizado cuando entramos nosotras mismas tenemos que luchar para sentirnos capaces de aquello pero también hay un trabajo que la otra persona nos vea capaces de desempeñar el trabajo. Si nosotras estamos en ciertos puestos estratégicos y cada vez tenemos más presencia en la cooperativa estas luchas van teniendo un poco más de efecto y también en lo que al desarrollo de la aplicación respecta. En este encuentro por ejemplo se propuso una mejora que no entraba en la hoja de ruta de desarrollo tecnológico de Copcycle que no tenía que ver con nada económico sino que tenía que ver con en el caso lo propuso Carmen de la cooperativa de desarrollar un botón rojo para las mujeres que estamos en la calle repartiendo y para las cuales el espacio público representa una realidad mucho distinta a la de nuestros compañeros. En Mensagas este tema para visibilizarlo como mínimo intentamos pues que todas las personas menos los hombres cis cobremos un 5% más para reconocer un poco el trabajo que desempeñamos día a día en las calles. Sí. Esto en principio sería todo. Dejamos luego el espacio para las preguntas. Gracias. Aplausos. 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 Ni actitudes ni dinámicas machistas, LGBTfóbicas, capacitistas, clasistas o racistas. Recordar también que se están haciendo fotografías. Si alguien no quiere salir en estas fotografías que se lo indique alguno de los miembros o de las miembras de la organización. Existe un canal de Telegram y para si hacéis promoción en redes sociales utilizad el hashtag ecofembcn de Barcelona. Dicho esto me gustaría dar paso a las personas que están en el público y les gustaría participar o preguntar algo a cualquiera de todas las ponentes. Así que levanten la mano y pasaremos el micro. Si hay preguntas, por favor, subid la mano o se os hará llegar el micro. Hola. Yo tengo una pregunta. Dos, de hecho, para Astrid y una para Claire. Empezaré con Astrid. ¿Dónde está Astrid? Que me gustaría verla para dirigirme a ella. Astrid. Astrid, que te quieren hacer una pregunta. Ah, bueno, pues empiezo por Claire. Tengo una pregunta que tiene que ver con perspectivas éticas. Me siento, siento mucha empatía por todos estos temas de ciudadanía social. desde un punto de vista universalista, pero a la vez también es muy problemático en un sector que tradicionalmente se caracteriza por trabajadoras que quedan excluidas de la sociedad. Muchas trabajadoras son migrantes, no tienen documentos legales. Así que, ¿cómo se puede utilizar ese marco para estudiar este grupo? Gracias. Tienes toda la razón. Por eso, claro, no he tenido suficientemente tiempo, pero he dicho que en el análisis de TH Marshall, él no establecía diferencia entre ciudadanas y personas. Entonces, esto es algo a lo que deberíamos remontarnos, porque, como bien dices, es lo primero que te sorprende, ¿no?, cuando oyes, ciudadanía social. Entonces, ¿qué pasa con los denizens, con los que no son ciudadanos? Nosotros no entendemos la ciudadanía social como derechos sociales que se da a las personas que tienen nacionalidad, sino que es un constructo teórico que junta nacionalidad y ciudadanía, que es algo que pasa con el tiempo y que no es necesariamente, de hecho, en los términos de Marshall, si volvemos a él, esto no era así. Él no lo veía así. O sea, que sé que es un poquito difícil y quizá no he tenido tiempo para explicarlo, pero creo que es algo que puede resultar de ayuda a la hora de pensar con una perspectiva universalista. Y luego, hay otra manera de responder, pero no le quiero dedicar demasiado tiempo. Es cierto que incluso con el enfoque universalista puede resultar difícil. Me habría gustado tener tiempo para abordar esto también, porque es cierto que puedes preferir algo que se centre más en las personas vulnerables. con todo. Creo que tener algún tipo de estándar... Claro, es que, como llevo la traducción, también es un poco todo complicado, ¿sabes? Si me pongo de pie. A ver, que no se me caiga nada. De todas formas... Bueno, básicamente, con esto acabo. Muchas, muchas gracias. ¿Puedo? ¿Puedo seguir con esto? Vale. Entiendo que la protección social, si lo piensas en una era de política de identidad y piensas en las jerarquías de tener derechos y piensas en las trabajadoras migrantes, ellas caen en los escalones más bajos. Entonces, ¿por qué no centrarnos en los derechos de las trabajadoras? El trabajo que contribuyen las migrantes a la sociedad y no nos centramos tanto en la gente que necesitan derechos como tal, sino que simplemente los merecen. ¿Vale? Los deberían tener y entonces tienes esta perspectiva también posible. Entonces, ¿cómo lo ves? Tienes razón. Es un enfoque interesante y le veo muchas ventajas. Lo que va a pasar con esto es que vamos a tener que definir la palabra trabajadora o trabajadora. Me imagino diferentes trabajadoras de plataformas, por ejemplo, microtrabajadoras. La pregunta es, ¿son trabajadoras o no? Si encontramos la manera de escapar a la categorización de trabajadoras, lo tenemos hecho. Pero, de momento, estamos empezando. Gracias. Todo el micro. Creo que teníamos más preguntas. Yo quería preguntaros sobre la cuantificación del tema. ¿no? Por una parte, Paula, de la Universidad Pablo de Olavide, ha hablado un poco de los... Más fuerte o que me ponga de pie. Ah, que me ponga de pie. Vale. Gracias. O sea, que se ha hablado de las tres tareas, ¿no? La limpieza del hogar, primero, el cuidado de niños y después el cuidado de personas en situación de dependencia. Ahora que se ha hecho una evaluación de la ley de dependencia, se cifra en 1.400.000, las personas atendidas por 300.000 trabajadoras mayoritariamente y también algunos trabajadores, ¿no? Entonces, la propia evaluación considera que eso es solamente el 40%, o sea, que solo el 40% de las personas que necesitan cuidados los piden al sistema público, ¿no? Mis preguntas son, por una parte, si habéis cuantificado dentro de vuestro trabajo. La segunda, ¿por qué no han entrado las plataformas de cuidados en la ley esta de los riders y del trabajo en plataformas? ¿Por qué? O sea, es que sé que lo excluyeron explícitamente, pero no sé cómo fue el proceso. Y, en tercer lugar, el tema del trabajo autónomo o trabajo asalariado, tanto a vosotras en la cooperativa y esto, ¿cómo lo abordáis, no? Porque yo creo que es un caballo de batalla muy importante aquí en la generación de empleo actualmente y de derechos laborales. Y, sobre todo, de protección social, de seguridad social. Vale. ¿Tengo este? ¿Funciona? Sí. Gracias, Begoña. No hemos podido llegar a una cuantificación. ¿Sabes que nos movemos en un espacio muy complicado para tener datos oficiales? La mayoría de ellas no van a ser. Algunas son trabajadoras domésticas, pero otras no tienen contrato ninguno y las plataformas están siendo también muy opacas para dar datos sobre el número de trabajadores que tengan. Era horroroso. O sea, incluso, a las que pudimos entrevistar, les hacíamos las preguntas y evitaban continuamente responder. Les sacábamos como muchos porcentajes de los tipos de trabajadoras que tenían. Se supone que todavía en comparación con el trabajo doméstico de cuidados en España, no representan todavía mucho, pero están creciendo rapidísimo. O sea, es que cada vez que miras hay una nueva plataforma. Y estamos hablando ya de plataformas que dicen que tienen 200.000 familias y ya vamos por, puede haber en España unas 30 y tantas plataformas o 40 que se dedican a cuidados, a trabajos domésticos que muchas veces incluye también cuidados a menores y a mayores. y tú dices que por qué no se metió en la ley de riders. Yo es que creo que en la ley de riders solo se metieron al final el sector ese, el sector de los riders y ahora habría que sacar otra nueva ley de plataformas que realmente incluya a todo el resto de trabajadores que no se quedaron solo excluidos las trabajadoras domésticas sino muchos trabajadores online de plataforma. Entonces, hay que avanzar mucho y el problema con la legislación es que muchas veces no solo la española sino la europea también está tardando mucho y las plataformas mientras están aprovechando esos marcos normativos que encuentran y en cada país se adaptan de una manera aprovechando la legislación existente. Yo creo que contesté. Sí, en cuanto al tema de la ley rider, o sea, en realidad no es que se hayan dejado fuera sectores, el problema es que es una mal llamada ley rider porque, o sea, de alguna forma sí, se aplica a los riders pero tampoco a la totalidad de riders, ¿no? Recordemos que desde que ha salido la ley rider el globo sigue funcionando con el 80% de falsos autónomos y Uber sí ha vuelto a funcionar con falsos autónomos. La limitación que tiene la ley rider y que se le criticó es que puedes solicitar información del algoritmo a través de los sindicatos, ¿no? A través de un comité pero claro, para eso se tiene que haber reconocido la relación laboral y para que se te reconozca la relación laboral por ejemplo, en mi juicio se tardó tres años, ¿no? Si la media de estos procesos es 11,2 meses, pues en el caso de las plataformas se va alargando hasta cinco años, ¿no? Es decir, que excluye a todas estas plataformas que tienen conflictos parecidos que están en la informalidad o que están con el fraude del falso autónomo o que ni siquiera están en ningún régimen laboral, ¿cómo vas a pedir información del algoritmo si ni siquiera puedes acceder a él o si tienes que pasar procesos judiciales de cinco años, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente la limitación está por aquí. Sin embargo, ahora hay la directiva europea de inteligencia artificial y también la directiva europea de plataformas que sí va a abarcar un poco más de la ley Rider y que sí es un poco más potente sobre todo en el tema de la presunción de la laboralidad y dónde recae la carga de la prueba, ¿no? O sea, tendrán que ser las plataformas quienes tengan que demostrar que por ejemplo un repartidor es autónomo y no nosotros a través de procesos judiciales de cinco años demostrar lo que ya todos sabemos, ¿no? Así que las limitaciones serían un poco más estas pero si nos vamos a nivel europeo yo creo que hay un poco más de esperanza aunque está en proceso y los lobbies, pues, van a seguir apretando. Hola a todos. Soy Toya. Soy palestina. de un pueblo pequeño cerca de Drabala. Gracias en primer lugar por la invitación. Gracias también por subrayar la ocupación de mujeres que luchan por sus derechos sociales en las zonas rurales. Para mí, como mujer palestina viviendo en un pueblo rodeado por asentamientos israelíes, puedo decir, sé exactamente lo que significa ser una mujer que vive en una zona rural luchando contra la explotación social, luchando contra la injusticia social, contra la violencia social, luchando para existir contra el apartheid, el colonialismo israelí. El colonialismo israelí de apartheid controla los movimientos del pueblo palestino. Controla todos tus movimientos de modo que te cuesta llegar al trabajo, te cuesta llegar al trabajo, te cuesta existir. También controla nuestros recursos naturales, nuestro suelo, nuestro agua. Ha significado una rebaja de la vida del pueblo palestino en todos los sentidos. Es importante subrayar estas cosas y explorar maneras de interconectar las luchas de las mujeres rurales en todo el mundo que realmente están en lucha contra la injusticia y desigualdad sociales. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación de tu experiencia como mujer palestina. Nos gustaría acabar esta ponencia, ya que no tenemos más tiempo y todavía nos queda una larga jornada con más charlas interesantísimas. Así que simplemente recordar que en esta misma sala, en el siguiente slot, se hablará sobre las perspectivas feministas e interseccionales del trabajo de plataforma, acercamientos de la red internacional en el proyecto PEWILL y aquí finalizaríamos esta primera charla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.